Ya estoy por aquí en el hotel y ¿dónde creen que estoy? Miren, les voy a mostrar. Rippa y yo decidimos como darnos un espaciacito para estar juntos, los dos solitos y demás. Y Marilyn está aquí por pegajosa, o sea, Marilyn se pegan todas, entonces bueno, le invitamos también como que vamos ya, que parcheamos por allá, ta, ta, ta. También es muy importante como esos momentos de relajo, son como súper importantes para no recargarse y con toda la actitud. Y esta semana les subo el IGTV de la semana, ustedes saben que toda la semana siempre hay un IGTV, no hay. Y les voy a estar compartiendo muchas cositas por acá. Lo que sé es que yo cada día estoy más chica, duélale a usted y a la que sea. ¡Suscríbete! 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 Estaba escuchando muchas canciones viejas de las que escuchaba mi mamá, o sea, realmente con las que yo crecí. Pues y esta, miren la 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 Y esta, miren la